Sí, estoy filmando. No, no te muevas. No te muevas. No, sí, yo le estoy filmando. y si quisiera salir yo como y si quisiera salir ¿Puedo hacer algo para hacerte a ti con el teo? ¿Puedo hacer algo para hacerte a ti con el teo? Sí, 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 ya, mira, mira ¿Quieres comer con esto? ¿Ya? ¿Ah, sí? Gracias ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Yas! Mmm, ya ¡Qué pena! ¡Mmm! 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 ¿Es un chidrán? ¡Mmm! 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 ¡Ur được! ¡Mmm! 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 ¡ ¿Quién fue madrina? 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 ¡Qué lindo esto es! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Eso que bello! ¡Qué espectáculo! ¡Qué edificio! ¡Qué impresionante! ¡Qué herejito! ¡Adiós! 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 ¡Ahí va! ¡Mejor para nosotros! ¡Ah! ¡No se me pierde! ¡No se me pierde! ¡No se me pierde! Gracias por ver el video.